como estamos gente bueno acá el uruguayo desde nueva zelanda bueno hoy les voy a mostrar cómo paliamos la seca nosotros acá porque nosotros también estamos en secas aunque vean nuestros campos verdecito bueno les voy a mostrar este es el afluente que siempre tenemos en el campo como tienen ustedes allá en nuestros países vieron que está casi vacío mira la bolsa y se ve casi vacío nosotros con esto regamos el campo gente en la seca le voy a mostrar le voy a ir a mostrar regando y les voy a ir a mostrar la parte que no regamos para que vean cómo está el campo y así usted sacan sus propias conclusiones si sirve o no sirve vamos gente a no recuerden en seguirnos por favor así crecemos esta cuenta o el enista josé y eliana guión bajo 4 o estamos en youtube poner los uruguayos en nz y ahí te aparecemos desde ya gracias bueno todo lo que junte agua todo lo que junte agua nosotros nos sirve ahí está el caño que desde ese galpón todo lo que es lavado de la máquina también se junta todo el lavado del tambo del concreto del tambo va hacia el afluente acompañarme a ver la parte que sí que se riega y la parte de la granja que no tenemos riego para que veas la diferencia acompañarme miren la diferencia acá riego no río de este caso de esta línea para acá toda la granja se riega para este lado no tenemos riego no sé si logran notar la diferencia y está verde ahora porque hace una semana cayeron 30 milímetros tendría que haberlo hecho antes el vídeo toda por enterrado pero no es necesario entre no es necesario si con caño pvc cañito pvc ahora estamos regando justo así ahora les acerco todo cañería de pvc que trae el afluente y así vamos regando gente tiran 15 metros a la redonda cada uno y los tenemos hoy lo tenemos aquí funciona un rato en la mañana y un rato en la tarde mañana lo movemos unos 30 a 35 metros hacia adelante del potrero hasta llegar al final del potrero ahí cuando se termina el potrero lo cambiamos al siguiente guay que le toque que esté comido por las vacas y como pueden ver no nacen no nacen cardos no nacen ortigas no nacen no nace nada vos te preguntarás pero jose debes tener bruta bomba para tirar el afluente no 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 vení mira mira te muestro ahi la tenía en la pequeña viste mati y tal y le estoy haciendo propagandis bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y con los irrigadores de fondo nos despedimos si nos siguen nos ayudan chau chau